Podemos jugar a la tienda, a la patinería. Vamos a hacer paletas. Y nieve. ¡Hola! ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Qué me recomiendan? ¡Todo! Cerca hizo las paletas. Y Maya hizo la nieve. Te dan una mangoniada. ¡Por supuesto! ¡Aquí está tu nieve! ¡Mamá, cómo te pareció! Frutopia, donde recordarás el sabor de tu país. ¡Gracias!